todos los espíritus protectores ya vamos a empezar a hacer una sesión de tabla ouija para toda la gente que está aquí observándonos vamos a poner tres dedos a todos los espíritus protectores que se encuentran en el astral de este día a todos los espíritus protectores en este instante solicito su presencia que se abra la sesión y no permitan que ninguna entidad negativa pueda estar aquí quiero saber si hay algún espíritu aquí que nos pueda contestar ok ¿Hay algún espíritu que nos pueda contestar aquí? ¿Hay algún espíritu que nos pueda contestar aquí? ¿Hay algún espíritu que nos pueda contestar aquí? Estamos invitando, ven. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Está señalando el N? ¿Si es el N? ¿N? ¿N qué? ¿N qué? ¿N? ¿Cómo te llamas? Contéstanos, por favor. Sí, pero contesta. ¿Cómo te llamas? ¿Sí, qué? ¿Sí, qué? ¿Sí, qué? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Habla? ¿Habla? ¿Vienes tu nombre? ¿Habla? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Miguel, ¿y tú cómo te llamas? Dime tú, ¿cómo te llamas? Dime tú, ¿cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué más? Muy bien, estamos haciendo el intento aquí, este, con la tabla Ouija, es que cancelamos la... En este momento cancelo lo que estamos haciendo aquí con la tabla Ouija, dejaste espíritu, no quisiste contestar, te alejamos. En este momento les solicito que nos protejan por cualquier cosa. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quiere subir? No, no tiene miedo. ¿Quieres subir a los balcones? ¿Primero o acá? ¡Ah, a ver! ¡Llévanos! ¿Estás en la casilla? En la casa de Alcaná El pueblo de Venezuela Es una forma de protagonismo Cuando tiene los milagres y cada uno de sus milagres tiene una región como el San Gil que es lo que le hablan que es lo que le hablan que es lo que le hablan en la Casa de Alcaná porque el pueblo de Venezuela 7 barras, 7 pinturas, 7 ventanas y cada una de las 7 ventanas apretamos un octavo 7 barras, 7 ventanas 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 8 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 barras, 7 consecutives 8 barras, 7 ventanas 7 barras, 7 ventanas 1 barras, 7 ventanas ¡Suscríbete al canal! grabado en los techos del salón casino bueno, me gustaría mostrarles dónde está el... Sí, muy bien. Bueno, es lo que sale, que yo no sé mucho, es una forma de abrir focabeles. Claro. No sé, no puedo escuchar. Bueno, aquí hay espejos. Los espejos efectivamente abren portales interdimensionales y en la magia se utilizan mucho. Aquí estoy viendo que hay cuatro espejos. Dos, cuatro, tres, cuatro. Y esta ventana que se utiliza. Sí, es para abrir el vórtex aquí. Sí, si nos damos cuenta, esta es una puerta, sí, aparentemente pues es una puerta, no me imagino. De algún modo aquí se participó algún tipo de lector mágico o alguna situación así. Y si no era así, bueno, pues aquí no hay casualidades. No existen las causas por alguna razón. Entonces, este, se puede abrir la puerta. La puerta, de alguna forma, claro que sí. Podemos hacer una invocación que nos tienen aquí. Tienen que la damos. Vale, tenemos alguna puerta aquí. ¡Minden que la damos. ¡Gracias! Muchos seres, muchos pantarras Mucha gente del pasado Que queda a través de los espejos Con el tiempo Nada más se van asomando Cuando ven a alguien pasar Aquí es el centro Vamos a abrir la puerta Y se siente un buen de energía Bien ¡Gira! ¡Gracias! 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 ¿Te ocurrió algo malo? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Ahí de este lado Ahí de este lado Ahí de este lado